¡Yenico Producciones! No importa, ingrato, ese dinero no dura No importa, ingrato, ese dinero no dura Así es, pasionaria En un vaso de cerveza veneno metiste En un vaso de cerveza veneno metiste Para que ingrato, ese veneno no mata Para que ingrato, ese veneno no mata Así es, que bonito Por un beso que me diste, dinero cobraste Pero qué importa, ese dinero no dura Por ese beso te lo creíste todo Es que así son, pues Así son Así son todos ustedes Harina del mismo costal Como dice En lo mejor de mi vida, tú me abandonaste Como dice En lo mejor de mi vida, tú me abandonaste Salud Pagarás con llanto Haberme herido tanto Pagarás con llanto Haberme herido tanto Aquila que vas volando Préstame tus alas Aquila que vas volando Préstame tus alas Al usaré el abuelo Como hasta encontrar un consuelo Al usaré el abuelo Hasta encontrar un consuelo Y como dice Como se baila La linda gente es Pilar Alberto Melaventa y esposa Eso Pionero de Airees del Sur Y gracias A Yenico Producciones Vamos Yenico Producciones Eso, que bonito Y es de su canal Yenico Ahora Vamos Señora Álida Y señora Sebastián Y la familia Cusicano La familia Casi Lo bailamos, lo gozamos Lo bailamos, lo gozamos Buen decita, buen decita Héctor Mamani, esposa ¿Qué dice mi amigo Chiquitín? Eso, salud